Lanzan un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad para que atiendan los llamados de la ciudadanía en cuestión de desperfectos, como son postes y registros en mal estado. Al momento se han detectado más de 2.000 incluso en la zona turística, volviéndose un problema no solo de servicios, sino de imagen. Al respecto, el director de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Solidaridad, Citli Israel Evera, indicó que hay más de 2.000 quejas y reportes de infraestructura de la CFE dañada entre postes, registros y transformadores que ya son un riesgo para la ciudadanía. Este es un tema de seguridad, este es un tema de gestión de riesgo y tenemos que evitar una desgracia. Ya hizo Protección Civil el acordonamiento, ya hicieron la inspección, recordemos que se ha mandado por parte Protección Civil, por parte alumbrado público, la Secretaría de Servicios Públicos y por parte de los comités vecinales, con toda la ciudadanía que de verdad agradecemos sus reportes. Lo más grave, dijo, es que se trata de un tema que ya trascendió no solo de los malos servicios y el riesgo para la ciudadanía, sino que se ha convertido en un tema que daña la imagen de este importante polo turístico, pues hay registros sin tapa o dañados en plena Quinta Avenida. Y es infraestructura, repito, que nos ayuda al tema de la seguridad, que garantiza el abasto de la red de energía eléctrica, pero que también es un tema de imagen urbana, un tema de la imagen de un destino turístico como este de Carmen, y que no tengamos estos apagones, que la gente pueda transitar con seguridad, con confianza. Y bueno, pues vemos que aquí hay una empresa subcontratada por parte de CFE, que ya están atendiendo, y nosotros sí, de verdad, de manera encarecida, le pedimos a CFE que sigan con esta labor, pero de manera mucho más rápida, de manera más intensa, mucho más oportuna, mucho más ágil, y en todos los puntos que ya ha referido la ciudad. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.